Hola amigos, un nuevo video para ustedes, habla la Broca Zafiro y en este video quiero hablar sobre la personalidad del signo zodiacal acuario. Un acuario es humanitario y también simpático, es totalmente leal, original, brillante y sobre todo honesto. Un acuario es independiente y también es intelectual, le gusta luchar por causas buenas, planificar para un futuro super feliz, le gusta soñar, también aprende mucho del pasado, le gustan los buenos amigos y sobre todo divertirse. Los acuarios tienen una personalidad muy atractiva y fuerte, hay dos tipos de acuarios, uno es tímido, sensible y paciente y el otro tipo de acuario es exuberante, vivo y puede llegar a esconder las profundidades de su personalidad debajo de un aire frívolo. Los acuarios son capaces de ver los dos lados de un argumento, por lo que son uno de los signos más, más, más tolerantes y sin prejuicios de todo el zodiacal. Están muy abiertos a la verdad y dispuestos a aprender de todos, sin excepción de ninguno. Un acuario es humano, sincero, idealista, refinado, les gusta ser muy perseverantes y expresarse con razón, con moderación y a veces con algo de humor. Casi todos los acuarios son muy lógicos, claros y también inteligentes, algunos son psíquicos, otros son imaginativos, a veces sienten la necesidad de retirarse del mundo para pensar. Se niegan a seguir mucho a la multitud, a pesar de que la personalidad abierta de los acuarios y de su deseo de ayudar a la humanidad no suele hacer amigos con facilidad. Pero una vez que deciden que merece la pena, se convierten en un amigo o en un amante dispuesto a sacrificar todo por su pareja y ser fiel durante toda su vida. Sin embargo, a veces les toca vivir algunas desilusiones emocionales porque sus ideales personales les llevan a exigir más de su pareja de lo que es razonable. Si a un acuario se le engaña su furia puede ser bastante terrible, sienten gran preocupación por el bien de los demás y no comprenden las posturas contrarias a las causas que tanto persiguen. Al sentirse resentidos ante una traición o demostrar un silencio que puede de repente estallar en un gran enfado, los acuarianos es uno de los signos del zodíaco más receptivo a escuchar otras verdades y aprender de los demás. Un acuario logra sus mejores frutos trabajando en equipo o en grupos de trabajo, siempre y cuando él sea el líder. Un acuario tiene sentido de unidad con la naturaleza y también siempre va a tener deseos para el conocimiento y el saber que le puede llevar a ser un excelente científico, astrónomo o historiador. También tiene facilidad para trabar en cualquier campo técnico. Los acuarios suelen ser buenos maestros, escritores, asistentes sociales o psicólogos. También son muy buenos músicos. ¿Quieres todos los signos del zodíaco? Busca el tuyo, voy a subir todos. Nos vemos hasta el siguiente video. Saludos y bendiciones para todos. Saludos y bendiciones para todos.